40 principales, 105.5 Respirando suelo porteño, estando en las callecitas tan míticas de Buenos Aires Y los estudios de 40 principales con nosotros Señoras y señores, ¡Samo! ¡Bravo! ¡Samo, un placer que estés con nosotros! Muchas gracias Contentos de verdad, bueno, una carrera solista impecable estás haciendo Así que felices de que estés con nosotros Lo que me llamó la atención es que no trajiste sombrero hoy Eso fue lo que dije, ¿y el sombrero dónde está? Es que ese es un tema que tienen que hablar ahorita, ahora en la mañana Despertando con ese tema, presentando un disco que se llama Me quito el sombrero Bien, ah, por eso ya te lo quitaste Ahora me lo quité Y por eso el hopo, semejante hopo con sombrero se hunde ¿Cómo es para el artista grabar un DVD en vivo, no? Porque más allá de que todo show en vivo es un compromiso a toda la gente Después pensar de decir, bueno, acá si le erro una nota esto queda grabado, ¿no? Es como una presión también un poco más allá del show en vivo Creo que bastante presión Pero al final creo que nos concentramos todos Dimos el 100 y el resultado fue muy bueno Todas las piezas que estuvieron detrás del escenario, los directores, los ingenieros Hicieron un trabajo espectacular Y bueno, ¿qué te digo de los músicos? Los músicos son unos músicos súper profesionales y apasionados de la música Así que dieron su 100 y esto quedó plasmado Bueno, ahora con este nuevo CD y DVD en vivo Seguramente se viene gira, ¿no? Tenés un montón de lugares donde vas a ir También acá en la Argentina ya tenemos fecha acá en Buenos Aires Que es el 6 de mayo en el Teatro Ópera Así que hay muchos fanáticos que ya te están esperando Bueno, por Río Cuarto el 30 de abril Por Córdoba el 1 de mayo Rosario el 2 de mayo Junio el 3 de mayo Después andás por Paraguay, por Chile Una gira extensa Sí, bastante extensa Esta gira la tenía pendiente con el disco Inevitable Y el concierto que voy a traer a estas fechas que acabas de mencionar Es un concierto donde voy a cantar canciones de mi disco Inevitable Y canciones que canté con Camila también Camila siempre va a ser parte de mi carrera y de mi vida Y de mis conciertos Y obviamente voy a presentar también el disco nuevo Te trajeron la guitarra los chicos A mí me gustaría escuchar la canción Aprendiz Este que es el nuevo corte de tu nuevo disco, Samo Claro, por supuesto, es el primer sencillo Por cierto que el 10 de abril se estrena el video Porque está sonando en las redes sociales el audio Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo a ti, baby Fuerte el aplauso Que amo Tocando en vivo En Whatsapp Impresionante Una versión de la hostia De la gente Felicitaciones Este segundo disco Que estás presentando ahora Donde vos también haces covers De canciones De otros grandes artistas Cómo fue el tema De la lección Qué era lo que vos Tenías que sentir O qué tenía que pasar Por tu cabeza Para decir, bueno Esta canción es la que yo voy a cantar Y voy a hacer una versión Que sea mía Lo que siento O sea, cada momento que canto Aprendiz Que me conecto con la canción Eso tenía que pasar Con cada una de las canciones Y realmente Se quedaron canciones Fuera canciones Muy, muy, muy valiosas Pero que De repente Son mis canciones favoritas Y son canciones que admiro Pero en el momento de cantar No podía O sea, no eran canciones Que conectaban al 100 Entonces Son 14 temas Y cada una de las canciones Son especiales En mi vida Y en mi carrera Es un homenaje Es un homenaje a esas carreras Que han durado tanto tiempo Y que siguen escribiendo Que han tocado los corazones De mucha gente Y admiro eso Te remonto de nuevo a la infancia Sí Fue la primera canción Que vos escuchaste Que dijiste Esto es lo que yo quiero hacer Esta canción Me marca de acá en adelante Que quizás está ahora en tu disco No necesariamente No necesariamente En O sea, vamos Una canción Porque son muchas Las canciones Que me llevan A lo que me preguntas O sea Ricardo Montaner Fue uno de los cantantes Que yo escuchaba mucho Y están dos canciones Valiosas en este disco Que será Y déjame llorar Claro Entonces son canciones Que me remontan A ese momento Pero son Muchas las canciones Que han sido especiales Quiero Quiero hacer una cosa Yo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué traducción vas a hacer? No No nos asusten No, hay cosas que se me ocurren Siempre acá al aire Pero no es nada malo ¿Qué pasa? Yo tengo un bongo ¿Lo podemos ir a buscar al bongo? Ok Sí, por favor La rumba me está llamando Eso Ay, me encanta Yo voy a tocar Yo toco muy amateur ¿Me entiendes? O sea, es aquel nene Que le dieron una olla ¿Viste? Y el cucharón de la madre Ahorita hacemos aquí un concierto Con el cucharón Y con la olla Escucha como suena esto Ay, Dios Tú dale Tú dale Vos subite, eh Sin miedo Sin miedo Fíjate, ya está Bien Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Donde van Donde van Por más que te dije No me abandoné Dijiste no soy yo Es el destino Azúcar Eso Entonces entendí Y aunque te amaba Venía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido 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 Es el destino ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso para Samo Se marcó todas Un genio ¡Qué genios! Samo, la verdad que estamos felices Agradecidos que estés acá El mayor de los éxitos Muchas gracias Para este nuevo álbum Te lo merecés de verdad Así que bueno A patearle para adelante Y acá todos Desde Whatsapp Vamos a estar presentes El 6 de mayo En el Teatro Ópera para verte Ahí los voy a ver El 6 de mayo Cantando ahí a pleno Muchas gracias Señores y señores Fuerte el aplauso Los amo El tubo El Whatsapp Y es parte de este grupo